Este es un breve informativo de Horeb, Centro Cristiano de Adoración. Le queremos dar la bienvenida a nuestro servicio de hoy. El tema, cuando perdiendo, ganamos. Recuerde que cada domingo a las 9 y media de la mañana nos estamos reuniendo para orar. Nos vemos en el altar. Seguimos con nuestra serie de mensajes, El Poder de las Palabras, cada jueves a las 7 de la tarde en nuestro servicio de familia. No faltes. Our youth group meets every Thursday at 7 p.m. Make plans to attend and bring a friend. Remember, we have Children's Church every Thursday at 7 p.m. and Sunday at 10 a.m. Don't miss it. Nuestro ministerio de damas, entre nosotras, tendrá su primera reunión el viernes 24 de agosto a las 9 y media de la mañana. No faltes e invite a otras. Clases de bautismos y membresías comienzan el 3 de septiembre. Para más información, hablar con los pastores Mijón. Le invitamos que sea parte de nuestro evento especial Tío Samuel el 25 de agosto. Haremos entrega de tenis y nuevos testamentos. Puede obtener su voucher los domingos o jueves después del servicio. Entrega de vouchers se hará hasta el 19 de agosto. Límite 2 por familia. Para más información, vea su boletín. Este fue un breve informativo de Joreb, Centro Cristiano de Adoración.